Hola, naturalistas, ¿cómo estáis? El vídeo de hoy que os traigo creo que va dirigido sobre todo a gente que empieza, ¿no? Gente que empieza en la observación de la naturaleza y en el fototrampeo, ¿no? El fototrampeo es una de las variantes, pero bueno, esto se aplica a todos los ámbitos de lo que es observar animales. Sobre todo, aunque va dirigido sobre todo a gente que empieza, creo yo, es una lección que nos va a venir muy bien a todos. Todos los que llevamos tiempo en esto, de vez en cuando necesitamos este tipo de recordatorios. Así que nada, voy a contaros cómo empezó todo y vamos a verlo dentro vídeo. Ayer un amigo me escribió y me dijo que había encontrado una cabra muerta, estaba recién muerta. Así que me acerqué con él, me enseñó dónde estaba y bueno, la verdad es que parece que se había despeñado porque tenía el cuello así retorcido. Vamos a ver si la puedo bajar. Ayer era ya tarde, era casi de noche, entonces no se podía acceder. Tengo que caminar un buen rato y bueno, vamos a ver si puedo colocar la cámara. Ahora, no puedo enseñaros, no me voy a subir la cámara porque lo veo complicado. Entonces he cogido unos guantes y una cuerda a ver si puedo bajarla, pero no puedo enseñaros. De todas maneras la cabra ha caído, o sea ha caído de alguna manera, no sé si antes le ha pasado algo, pero tiene el cuello doblado y creo que es un macho joven, no se le ve la cabeza, pero tiene patitas negras y tal. Vamos a ver si puedo bajarlo, bien, y si no, pues otra cosa. Bueno, he podido bajarla, me ha costado un huevo y parte del otro, la verdad. He utilizado, menos mal que no me ha llevado la cámara porque he utilizado las manos, los pies, las cuerdas que llevaba. O antes, porque me da un poquillo de asco, no sé cómo estaría el animal y me daba asco cogerlo con las manos. La última vez que toqué una cabra estaba llena de garrapatas. Así que me he cogido los guantes de la huerta, que habrá que lavarlos. Y bueno, he conseguido bajarla. Ahora voy a poner la cámara y estará como unas dos semanas aproximadamente. No lo sé cuándo voy a poder venir a por ella, pero bueno, unas dos semanas aproximadamente estará. ¿Y qué esperamos grabar aquí? Pues yo creo que Zorro, seguro, Garduña. Y es difícil para mí, yo no estoy seguro, es difícil que bajen aquí los buitres o el Águila Real. Porque está cerca de una carretera. Y entonces, aunque aquí no llega gente andando, porque es un coñazo venir. O sea, es para alguien que tenga, no sé, muchas, muchas ganas de hacer alguna tontería de estas. Pero no sé si bajan tan cerca de la carretera estos animales. Ya veremos. Así que ahora voy a poner la cámara. Mirad, os voy a enseñar el montaje tal y como ha quedado. Aquí está la cámara. La he camuflado poco, un poquito pero poco, porque yo creo que aquí no viene ni Dios. Y aquí la cabrita. Le he dejado bastante aire por arriba en la composición, por si acaso aparecieron los buitres. Está en una zona bastante expuesta. Me arriesgo un poco a que la vean desde la carretera, pero en fin, no creo que nadie baje aquí, la verdad. Y la he dejado ahí por si acaso aparecen los amigos buitres. Pues el águila, ya veremos. Han pasado dos semanas desde que coloqué la cámara en frente de la cabra. En estas dos semanas ha hecho frío relativamente. Temperaturas alrededor de cero grados de forma sostenida, aquí donde estoy. Y pensaba que no quedarían pilas, pero quedaba como un 20%. Y esto es porque no se han grabado demasiados vídeos. Ya me lo imaginaba porque realmente es una zona muy abrupta donde no demasiados animales se mueven. Pero como los animales en invierno, bueno en invierno y en verano, una fuente de alimento es un buen atrayente, pues lo que he hecho ha sido cambiar la tarjeta, me llevo esta para revisarla bien, y cambiar las baterías. Y vamos a ver si en una o dos semanas más aparece algo nuevo. Así que toca esperar. Bueno, hasta ahora habéis podido ver en el canal dos montajes en los que he utilizado una carroña que he encontrado en el monte. El primero de ellos fue el de la cabra, el del macho montés. De ahí dejamos la cámara trampa 24, no, 48 horas. Y bueno, grabamos unas escenas súper chulas de un zorro, de cómo llega la carroña. Y bueno, a pesar de la piel dura del animal y todo, pues el zorrito consigue al final alimentarse. Y bueno, para nosotros fue una pasada porque primero no es fácil encontrar un macho montés así por el monte. En ese estado estaba recién muerto el animal. Y bueno, y luego pues porque era la primera vez que lo grabábamos, entonces la verdad es que fue una pasada. En el segundo vídeo, el segundo vídeo fue el del zorro, ¿no? ¿Quién se comía el zorro? Me parece que lo titulé. Y bueno, ese también fue espectacular. Ese es uno de los vídeos, digamos, que más nos ha gustado, ¿no? Porque fue, como se dice aquí en Valencia, Pensatifet. Lo encontramos, lo subimos arriba a la montaña y bueno, no pudimos ir porque cayó una nevada impresionante cuando queríamos ir. Y bueno, y aquello nos sirvió para dejar la cámara todavía más tiempo y pudimos grabar, además de los buitres, que fue una pasada. Además de eso, pudimos grabar las águilas reales, ¿no? En la nevada, lo cual fue absolutamente espectacular. Y esta es la tercera vez que, bueno, que he encontrado una carroña así en este estado y que he puesto la cámara trampa. Bueno, cuando bajé la cabra y vi dónde estaba, ¿no? Bueno, ya intuía que el sitio no era el mejor, ¿no? Pero bueno, es donde estaba el animal, así que lo único que hice fue bajarla, no sé, unos 50 metros, una cosa así, hasta el lecho del río. No era el mejor sitio porque es un lugar muy abrupto donde no hay nada. O sea, ahí es el río, corre el agua cuando hay agua y además está cerca de la carretera. Entonces, bueno, pues ya descartaba algunos animales como el águila real. Pero bueno, es una carroña, es invierno, piensas que casi seguro que van a aparecer un montón de animales porque es una fuente de alimento súper importante, ¿no? Ahora. Bueno, pues no. Bueno, tal y como el título del vídeo indica, expectativas frente a realidad, pues sí que he grabado algún animal chulo, grabé un par de zorros, ¿vale? Pero la realidad, la realidad es que la mayor parte de la carroña ha sido devorada por el animal que menos me esperaba yo que fuera a aparecer. Y es este, este que vais a ver. Pues sí, sí, naturalistas, un perro. Bueno, un perro no, una manada de perros, un grupo de perros, llamarlo como queráis. Perros vulgaris y corrientes, los animales parece que viven asilvestrados en el monte. He grabado otras veces perros que son de cazadores que están por ahí sueltos, llevan un collar de estos que le meten impulsos eléctricos. Pero estos están claramente asilvestrados, ¿no? Ya los había visto en una ocasión perseguir a una cabra que fue una pasada. No lo pude grabar, pero bueno, aquello era como, pues como me imagino, que no lo he visto, pero como una manada de lobos persiguiendo una cabra. Pues los perros hacían exactamente lo mismo. Y en este caso, bueno, pues ya he comprobado, gracias al fototrampeo, que estos animales se mueven por la zona como carroñeros y, bueno, no como depredadores, pero bueno, efectúan una labor de eso, de carroñeros, ¿no? Y, en fin, no sé si llamarlos superdepredadores, pero estoy seguro que si enganchan al zorrito este que ha salido, vamos, lo matan y se lo comen. Así que, bueno, ¿cuál es la lección principal que extraigo yo de este montaje? Bueno, pues yo creo que todos cuando empezamos en el fototrampeo y en la observación de animales queremos ver especies nuevas, queremos ver comportamientos superchulos y, además, nos hemos acostumbrado a que esto es lo normal porque estamos viéndolo en plataformas como ahora, como YouTube o Instagram o donde sea, ¿no? En las redes sociales o incluso en los reportajes de la BBC. Bueno, pues dirigiéndome sobre todo a la gente que empieza, ¿no? No hace falta que no busquéis todo imágenes espectaculares y animales nuevos y tal porque os vais a frustrar porque, en realidad, es que la realidad no es así. Sí, el campo no es así, la naturaleza no funciona así y, bueno, y eso es, en realidad, es genial, ¿no? Porque nos pone los pies en el suelo y nos enseña cómo es el mundo de verdad, ¿no? Cómo es el mundo natural, no lo que estamos viendo por las pantallas. Aún así, sí que graba otras cosas interesantes que también te dan información. Bueno, lo de los perros nos está dando una información y esa información es, pues eso, que hay un animal asilvestrado que está ejerciendo una función X en la naturaleza. También he grabado cabras. Las cabras son, digamos, o es el mamífero que más se mueve por esta zona donde dejé yo el cadáver, ¿no? Y, bueno, y podemos ver cómo esta cabra que se acerca al cadáver, vamos, o sea, casi se da con él y el susto que se lleva. Pero, ¿por qué pasa esto? Pues porque la cabra parece que tiene un olfato pésimo, ¿no? Pues viéndolo en este vídeo tú te lo puedes leer y lo puedes, no sé, aprender. Pero si tú ves este vídeo o grabas este vídeo, de verdad que se te va a quedar grabado. Las cabras tienen un olfato no muy bueno, seguían por otros sentidos y, bueno, es un aprendizaje más. Y también, y por último, he grabado una especie que no me esperaba en absoluto, ¿no?, que son las nutrias. Bueno, llevo grabando nutrias ya unos años aquí en el río Villahermosa y, a ver, siempre las he grabado, pues, donde hay agua. Pero esta vez, bueno, estamos en medio de una sequía terrible y las he grabado como a unos dos kilómetros y medio, tres kilómetros del punto más cercano de agua. Pero es que además están, o sea, donde las he grabado está en medio de una franja de río como de cinco o seis kilómetros donde no hay nada, ¿no? Parece ser que los animales se mueven, están un poco explorando todos los rincones buscando alimento, ¿no?, seguramente. Así que, bueno, otro aprendizaje, otro aprendizaje de, que, bueno, que aunque ya lo sepas, que las nutrias se mueven mucho incluso por zonas donde no hay agua. Pero, bueno, lo he grabado, lo he podido ver y lo que me da es un conocimiento muy fiel o muy real, ¿no?, de cómo está funcionando la naturaleza en esta zona. Y, bueno, yo creo que eso es un poco lo que yo busco, ¿no?, con esto de fototrampeo. Pues eso es todo, eso es todo, naturalistas. Espero que no os haya decepcionado el vídeo, que vuestras expectativas no fueran muy altas en cuanto a especies de animales o a comportamientos, pero es un poco lo que quería mostrar. He de reconocer que cuando recogí el montaje, la verdad, tener 600 vídeos de perros no es que fuera lo más excitante del mundo. Pero le di una vuelta y creo que, bueno, que es una lección que merece la pena ser recordada, ¿no?, por parte de los naturalistas, los que llevamos ya un tiempo en esto. Y para los que empezáis, pues, lo que os he comentado. No os desaniméis si grabáis sobre todo especies comunes o comportamientos pues normales y corrientes. Entonces, las cosas son así en la naturaleza y casi que os diría que de cada montaje se puede aprender, ¿no?, se puede aprender un montón de cosas. Así que lo que yo quiero transmitiros es un poco eso. Primero, disfrutar de la naturaleza que hay en vuestra zona de, no sé, donde os mováis habitualmente, bien sea donde vivís, bien sea por donde salís. Y luego, pues, aprender a disfrutar de un simple paseo por el campo. No hace falta ver una especie nueva cada vez, no hace falta ver un comportamiento súper extraordinario cada vez. Y yo creo que ese es el aprendizaje, ¿no?, volver a la realidad y salir un poco de la súper espectacularidad de las imágenes que vemos en las pantallas. Así que eso es todo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, hasta luego. ¡Gracias!